Bienvenido una vez más al canal más picante de la República Dominicana Si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificacion Para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo video para el canal Bueno mi gente el día de ayer por la noche Karol G y su historia en Cali Ya que para mí no es un secreto que la colombiana es la artista más escuchada a nivel de femenina en Latinoamérica Pero dejemos en los comentarios que usted le opina sobre este concierto que hizo un día de ayer maravilloso La colombiana Karol G junto a su padre y un sinnúmero de familiares alrededor de ella Y que muchas personas le han querido hacer daño a Karol G, Bolivia, Diana López Y ahí una buena ciudad Vamos a ver este video ¡Ay, pica más... ¡Ay, pica más, Valley! ¡Ay, pica más, Valley,이다! ¡Ay, pica más, Valley! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.